Lo vivo con el optimismo que tenemos todos los hinchas de Peñarol cada vez que juegan nuestra institución, pero también con mucha calma, con mesura, sabiendo que todos los clásicos siempre hay que salirlos a ganar. Sin duda que tenemos una confianza muy clara en el cuerpo técnico, en los jugadores, en lo que ha significado, sobre todo en los últimos 5 o 6 partidos, la producción de Peñarol y bueno, te diría que hay 3 palabras que definen el estado actual. Primero, confianza. Segundo, calma. Y tercero, tranquilidad. Y que bueno, en este clásico se definirá el clausura, pero el objetivo es el campeonato uruguayo, así que hay que tener esas 3 condiciones o esas 3 actitudes frente al clásico y bueno, esperar que los resultados nos lleven al objetivo local del tricampeonato. Jorge, ¿llegó el VAR? Sí, llegó el VAR, pero también hemos conocido en el Uruguay y en el mundo que también con el VAR aún se generan.